El deseo que quiero cumplir hoy esta mañana es darles un pequeño refrigerio a los señores recolectores de basura en vista de que para ellos no hay feriados, no hay esté lloviendo, haga solo, lo que sea, ellos siempre están trabajando, es un trabajo bastante arduo, bastante pesado, que definitivamente se levantan en la madrugada y me imagino que muchas veces hasta vienen sin haber tomado su desayuno. Les voy a servir un cafecito y sándwich. Aquí estamos muy agradecidos, darles bendiciones a las personas que colaboran con ellos, que ganan los alimentos de verdad. Es increíble que estas personas, a pesar de su trabajo pesado, siempre anden felices. Es como que un ejemplo para nosotros, que muchas veces teniendo un buen trabajo y todo, nos quejamos. Que Dios los bendiga siempre, que sigan adelante con esa nobleza, verdad. Entonces este es un pequeño refrigerio que me nace darles de todo corazón. Instar a las personas a hacerlo también de vez en cuando, creo que es un acto muy bonito. Algo que le queda a uno satisfacción de estar ayudando a toda esta gente. Gracias. 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 Gracias.